Nosotros los nacos, nosotros los oaxacos Ay padrino, con razón no encontró esa ropa a mi hermano, si la dejó tendida Nosotros los gricos, tu lepera con los nacos Los tigres del norte, los sueños si se cumplen padrino Top 3 series oaxacas con más impacto en la sociedad Top 5 lujos oaxacos que son imposibles de conseguir Esos son los que se meten a robar las combis No manches, ustedes son los que se robaron misura en la plaza Usted me asaltó en el metro, fue el Víctor I'm losing control No manches, ustedes son los que se robaron misura en la plaza ¡Suscríbete! 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 No my ass tonight